Para nosotros aquí la afición chilea es el humano aquí de Miami, que te vamos siguiendo, lo esperamos para esta pelea de internet. Lo mejor de mi siempre, cuando me vaya ahora esa voy a trabajar duro para allá, me voy a enfocar, voy a encerrarme en mi campo, aquí lo importante es ganar y ganar, no importa la forma de que uno gane, pero ya hay ganar y ganar, y eso es lo que hago a su de río, me tiro la boca el canadero. ¿Y tarde pero que no te diga? Eso, lo voy a coger a la escuela, lo voy a coger a la escuela. ¿Lo voy a coger a la escuela? Para ganarme tienen que anarquearme, no creo, no creo. Pero ven acá Champions, antes que él, tienes una pelea antes que él, ¿no? Tenía, tenía. Tenía, cancelé eso ya. Oh, qué bien, qué bien. ¿Estás enfocado? Ahora estoy enfocado, tengo una semana de descanso ahora. Para enfocar, porque ahí me, para la estría para terza, enfocarme en el canelo. ¿Y la suda esa que va a estar entrando por la boca? Sí, eso, el canelo tiene algunos defectos y eso ahora es lo que vamos a trabajar, arriba de los defectos. Esa es la única forma, así que, si lo queremos, no hay que trabajar por el defecto. Bueno, la cosa que se dice buena del canelo, es la pegada que tiene. Sí, pero esa pegada que al monco se le queda delante, como se quedó angulo, es un monco para... Angulo era un... El que no se quede para la onteria, no le va nunca con ese olor. ¿No? Para chivas. A nadie le da. Aparte de eso, Lara sabe mantener su distancia, sabe mantener... Claro, claro, claro. El jab tuyo con la derecha, sabe dónde meter la izquierda. No me voy a confiar, no me voy a confiar, voy a trabajar duro, pero hay que subirla a meter más. Claro que sí. Bueno, Champions, buena suerte. Y esperamos entonces que, por ejemplo, estamos trabajando y... El triunfo, el triunfo, el triunfo. Después del sexto round adelante, cuando la cosa se pone buena. Como se pone buena ahí, ese yo siempre lo digo así, después del sexto round es que... es que yo voy subiendo mi nivel y... tú sabes, estoy más caliente, estoy más caliente. Estás preparado para una pelea de muchos rounds, ¿no? Pelear hasta el último acerto. Yo creo, sí. Nunca he tenido problema pelearte de los 12 rounds. Viene una pelea con otro entrado que yo ni cansaba, ni sufocaba de nada. Es verdad, es verdad. Y se trabamos perfectamente. Sí, pero a mí lo que me gusta fue, en la pelea esa con Astin, cuando tú le metiste el esquerdazo y él goteó, cuando tú te viraste pa' la esquina tuya, que hiciste así una señita, así... No, 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 no. Como diciendo... Se fue. Si esta se la tenía preparada. No, no, eso fue un golpe que salió ahí, pero... No, no, el golpe que salió, es un golpe que tú lo tenías metido. Tú se lo estabas cocinando a él. Auti es un buen buceador, lo que no estuvo conmigo. No, no. No se encontró... No tuvo ninguna oportunidad... No, no, pues yo lo que estoy... Estoy loco por ver esa misma... Es como una clave que tú tienes ahí con la esquina tuya, que tú haces así, no sé... Como diciendo... La mojina. ¿Y es el 12 de junio, eh? 12 de julio. Julio, julio. Ah, ya, ya. 12 de julio. Ah, hay tiempo de aquí a allá todavía. Hay tiempo. Tengo 12 semanas, exactamente. 12 semanas. Tres meses. Tres meses. Tres meses. Ya está. Bueno señora, aquí lo tienen al campeón ahí. Aquí tienen al hombre que va a ganarle a Canelo ahí. Por si no lo conocían. ¿Y después? Y después a palomear. Jajajaja. Después a palomear. Vengo para acá abajo a comprar mi casita, para... para andar en lo que me gusta a mí. Aquí a las palomas. No olvides de eso. ¿Y después viene la grande? ¿Tiene que venir? No, después viene la grande ya. La grande viene sola. Ahora mete en la esquina. Ahora mete lo que hay que hacer es trabajo, ¿no? Entonces ahora cuando le ganes a Canelo, ya vienes a mudarte para acá? Ya, voy a comprar mi casa aquí abajo. Voy a hacer la mía por allá en frente. Voy a venir para acá a comprar mi casa, para hacer cosas aquí. Mi dirección de la paloma es lo único que va. Voy a ir. ¿Ok?